Parroquia San Cayetano y empezamos con la postal de cada 7 de agosto aquí San Cayetano fuera en la calle, les digo que recién comenzó a lloviznar aquí en Godoy Cruz nosotros llegamos y se largó la lluvia un poquito pero ya está comenzando a parar 3 grados la temperatura aquí, comienza a llegar la gente de a poquito aquí tenemos personas que vienen a agradecer, a pedir, estamos en una situación en la Argentina que se necesita mucho y muchos creyentes vienen aquí a pedir como por ejemplo aquí la señora que, uy la molestamos justo cuando estaba pidiendo dando la palabra pero miren aquí tenemos a personas que vienen todos los años muchos de ellos vienen todos los años, como por ejemplo aquí el señor Mario que me contaba recién que todos los años hace donaciones que las tiene allí, ¿cómo le va? Bien, bien, buenos días, un abrazo y un beso grandote para toda la gente del canal y gracias a ustedes por venir, verdaderamente no toca un día un poco problemático pero hay poca gente, pero yo pienso que la gente hoy en día va a empezar a llegar después de las 11 de la mañana porque está frío y por lo general nosotros venimos todos los años somos los primeros, nos gusta madrugar y en fin, como yo soy muy bendecido por San Cayetano así tenga que venir de rodilla vengo yo le agradezco a usted la atención de llegar hasta acá y bueno, esto es lo más lindo que hay para la gente que realmente cree un poco en San Cayetano porque lamentablemente este es un día para venir a agradecerle, no a pedirle tenemos 365 días del año para pedirle, entonces un día lo tenemos que dedicar para él y aquí estamos como todos los años, tomando un poco fresco, pero el desayuno de hoy día ha sido un pedacito de pan que nos han convidado Es muy temprano ahora para comparar con respecto a años anteriores y encima también está lloviendo, que es algo que... Exactamente, exactamente, bueno yo siempre todos los años le traigo un poquito de algunas cositas he traído un poquito de ropa, campera, algunas bebidas porque en realidad, ¿cómo se llama? Tenemos algo muy especial en la iglesia, tenemos al padre Ricardo que en realidad nunca nos nombramos, pero él es el que se encarga de mantener todo esto limpio toda la gente hermosa que nos rodea, que hay muchos colaboradores esas cosas son muy lindas bueno y después tenemos misa hoy día hasta la tarde así que bueno, yo le agradezco a ustedes la amabilidad de haber llegado hasta acá Ahí repetimos los horarios de las misas a las 9 y media está la próxima misa después será a las 12, a las 15 horas, a las 17, a las 19, a las 20, 30 y a las 22, 30, la última y la procesión comenzará a eso de las 16, 30 aquí tenemos a una de las personas más emblemáticas de los que aquí vienen que es quien viene y entrega pan, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿cómo te vas? Mi nombre es Marcelo Torres no soy panadero, soy peluquero ¿Y eso de entregar pan, de dónde viene? Hace rato me emocioné muchísimo hemos traído más de 100 kilos de pan todos los años sumamos un poquito más hace rato me agarró muy el colega me agarró muy sensible había recibido la noticia de un amigo que le había dado una cerveza, así que vos Javier pum para arriba hoy pediremos por ti vengo a compartir el pan porque es una misión que tengo de hace muchos años quien fue mi señora y nos prometimos que el que se iba antes iba a seguir el otro y acá estoy compartir el pan es algo maravilloso hoy mandé un mensaje a la gente joven que sin fe tiene entusiasmo sin responsabilidades y sobre todo sin amor no se logra nada en la vida vení acercate acá hasta la parroquia de San Cayetano en el barrio bancario yo comparto el pan con vos para vos Federico que estás del otro lado que me acaban de decir que no podés conseguir trabajo acá estoy soy un viejo pescador de amigos y de hombres y me emociono mucho cuando hablo porque hablo con el corazón y te deseo a vos que sos joven las mil bendiciones uno es lindo levantarse a la mañana y despertar afeitarse, bañarse, peinarse y hacer lo que a uno le gusta importante mensaje como estos en esta época que todo parece estar complicado si, está muy complicado hay mucha juventud con muchos estudios gente joven recibida pero aún tenemos esa pequeña boletilla que hice con experiencia y los dejan de lado denle la oportunidad denle esa oportunidad de integrar a su empresa a su negocio gente joven con ganas con entusiasmo porque para eso estudiaron ojalá que así sea y que todos los jóvenes también continúen con esta tradición justo hablando de la juventud muchísimas gracias como todos los años hacemos este saludo te invito a vos que vengas hemos traído más de 100 kilos de pan para compartir este pedazo de pan así mirá comparto el pan para tu salud para tu familia y para que tengas trabajo les dejo un abrazo y bendiciones para todos hasta el año que viene muchachos muchísimas gracias muchísimas gracias continuamos aquí sigue llegando gente sin embargo todavía es una jornada que bueno un poco de llovizna que acaba de parar en este momento pero bueno esperamos que sea una jornada donde venga gente recordemos que las calles están cortadas aquí alrededor por lo tanto se recomienda también transitar por vías alternativas aquí la señora miren entregando estampas a la gente que se acerque ¿cómo le va? Hola, buenos días bueno feliz en San Cayetano mi nombre es Inés y como todos los años me van a encontrar acá repartiendo donando estampitas para que en cada hogar haya una estampita que también es una bendición para que en ese hogar nunca le falte un pedacito de pan así sea lo más simple pero es lo mejor hoy es un día muy lindo una más allá del día que es una bendición esta pequeña lluvia y nada pedile y darle gracias a San Cayetano por nuestra nuestra gente que va a venir hoy acá y por nuestro país también darle muchísimas muchísimas gracias a él muchísimas gracias gracias ahí está chicos entonces quienes vienen aquí a peregrinar y a pedir a San Cayetano por pan, salud y trabajo gracias Juancito dos imágenes que se repiten todos los años repartiendo las estampitas y el pan en el día de San Cayetano gracias Juan Sereda desde el departamento de Godoy Cruz 8.40 minutos de la mañana el rey del papel todo lo que necesitas en el tiempo